Estamos en directo, creo que estamos en directo muchachos, espero que estemos en directo Estamos en directo, estamos en directo oficialmente Si mis cálculos son correctos, si todo está bien Si, 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 estamos en directo, déjenme Veo a mi mismo, me veo a mi mismo muchachos Yo sé que no debería estar haciendo esto en este momento Si, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Perfecto, una persona viéndome, que soy yo mismo Se escucha bien, ok, ya los vi llegar al chat muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oh my, oh my god, no es una persona viéndome, son un millón muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es que no estaba funcionando esto Estaba un poco trabado, ¿cómo les va muchachos? Como pueden ver por el nombre del directo, hoy vamos a jugar los campos de batalla más fuertes ¿Por qué? Porque sigo siendo un noob Y hoy estuve viendo muchos shorts Estaba viendo shorts en YouTube Y vi gente que es increíblemente buena Y dije, yo no puedo ser tan malo No puedo ser tan malo Así que muchachos, hoy Lo que tengo preparado es que Tengo un video, un solo video De un hombre que hace un combo nivel dios Con el ninja mortal Y mi misión de hoy es aprender ese combo Muchachos, mi misión de hoy es aprender Un combo con el ninja mortal Es todo lo que quiero, vean, tengo este video Se los voy a enseñar muchachos Se los voy a enseñar, este es el combo que necesitamos hacer hoy ¿Ok? Quiero que lo vean muchachos Quiero que lo vean conmigo Para que vean lo que tenemos que hacer Esta es la misión del día de hoy Ataque, ataque, ataque Luego uno Luego ataque, ataque, ataque Dos Luego Luego Shuriken explosivo Ataque, ataque, ataque Y tres Entonces es uno Dos Cuatro Tres Y en medio Usas Usas golpes ¿Me va a salir? Probablemente no muchachos Probablemente no Esa es la verdad ¿Cómo está el Wilco? Bien Hola Goku Drip ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos muchachos? Ahorita muchachos Estoy en un server Estoy en un server yo solito Yo solito Porque estamos contra un Dumi Entonces Vamos a intentar lo que hizo Está llorando Está llorando No llores Vas a morir pronto Este La misión muchachos Es hacer el combo que acaba de hacer ese hombre Probablemente no lo vaya a lograr Pero vamos a intentar A ver Primera cosa Primera cosa que tenemos que hacer Ataque Ah espera Esperen No tengo volumen No tengo volumen ¿Cómo? Estamos volumen en este juego A ver Es Lo saca volando Ataque con uno Luego Patada ¿Pero cómo usa la patada ahí? ¿Cómo hizo la patada? ¿Por qué a mí no me salió? A ver Quiero ver eso otra vez muchachos Vamos a ver la replay Lo saca volando Vean Esto es lo que hace Se pone atrás Lo ataca por atrás Patada Luego uno Ataque 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 Ah esperen Como que hizo un brinquito antes de A ver Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Hizo Pa 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 Lo saca volando Luego uno Luego Pa Pa Ah Es que esa Ah dio una patada en el aire Ah ¿Vieron eso? Puedes hacer una patada Ya lo maté Ya maté a este pobre hombre A ver Haces Haces esto No Tata Y el tercero Ah Ok El cuarto El cuarto Haces Pa 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 Pam Y luego Ahí le das otra vez Y luego Shuriken explosivo Ahí mismo A ver ¿Cómo hizo eso muchachos? ¿Sabes hacer well combo? No ¿Qué es well combo? ¿Qué es well combo? A ver Hace esto Hace esto Hace Ataque, ataque, ataque Luego Patea Así Tú, tú, tú Y luego No Tú, tú, tú No, la cuarta Ahí Y luego Patada A ver Y luego Patada ¿Por qué no leí la patada? A ver Y ya no tengo Bueno, hace Y luego aquí No, ahí no es dispersión ¿Verdad? Ahí tenemos que hacer el Shuriken explosivo Pero creo que el Shuriken explosivo No lo hace A ver Así Pum Y ahí mismo Wild wind Kick Que es la patada Luego, luego Shuriken explosivo En el mismo segundo Matías, bienvenido A ver, a ver, a ver En el mismo segundo Que hace la patada Así A ver Vamos a hacer esto Es Lo sacas volando Luego Eso Luego Ahí No Uy, casi me sale ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, chat? Le vas a dejarte un poquito Y ahí haces la tercera habilidad Ok, ok A ver, a ver, a ver Vamos a ver El problema es que tienen cooldown Las habilidades, muchachos Se ha tardado un poquito Pero a ver Hacemos Hacemos esto Hacemos Pa, pa, pa Sales volando Adiós Usamos uno Luego Ahí Uy, no le di A ver, vamos a matarlo Vamos a matarlo Porque necesitamos otro El problema que estoy teniendo Es la segunda parte del combo, muchachos La segunda parte del combo Cuando hacemos patada torbellino Los hacemos Ahí, lo sacamos volando Eso está fácil Luego Uno Está fácil Luego No Es que se me olvida Que después de patada torbellino Es Shuriken explosivo No dispersión Estoy haciendo dispersión En vez de Shuriken explosivo Tengo que hacer Patada torbellino Y en un segundo después Usar Shuriken explosivo A ver, vamos otra vez Vamos otra vez Ya tiene la mitad de la vida Pero saben qué Vamos a intentarlo Adiós Luego Usamos uno Luego Y luego ahí ¡Oh, sí le dimos! Ok, ok A ver Muchachos Ya estaba medio Ya tenía la mitad del daño hecho Pero Pero Creo que lo hice bien ahora Creo que lo hice bien Vamos a intentarlo de nuevo A ver A ver Es Adiós Luego Esto Luego Luego Otra vez En ese segundo Luego Nos volvemos hacia él ¡No! ¡Oh! A ver Ese combo ya está bastante bien Lo dejamos con 6% de vida Creo que cometí un error Creo que cometí un error Pero estuvo muy bien eso, ¿no? A ver Vamos a ver Hace El shuriken explosivo Y luego no sé qué hace Ahí Antes de eso, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver Patada Patada Wild Wind Kick Shuriken explosivo En un segundo Luego dash Y lo cacha en el aire Después de que cae Eso es lo que está difícil Cacharlo Vean Salió volando Lo cacha Y ahí le pega Le pega Le pega Esperen Con el golpe del dash Es con lo que le da Ahí Ataque, ataque, ataque Ataque, ataque Pero no da la última patada ¿No? Sí Da 3 golpes Y en vez de dar la última patada Usa Scatter Y luego El combo de las patadas Ok, ok, ok Creo que lo entiendo Los pingüinos Muchas gracias por unirte A ver Muchachos Creo que entiendo el combo Creo que entiendo el combo Ah, sí Echa Patada Torbellino Creo que podemos hacer eso directo ¿No? Podríamos empezar a hacer esto Por partes Pa, pa, pa No Ups Sí, lo siento Teníamos que hacer el brinco A ver Patada, torbellino Ahí Luego, luego, luego Esto Y luego Es que ahí ¿Por qué no salió volando? Contra él salió volando Contra él Cuando Cuando hizo eso Salió volando Chequen Yo acabo de hacer eso Luego Eso ¿Por qué salió volando él? Conmigo no salió volando El combo Es un ataque En la pared Te recomiendo Que cuando hagas los cuatro golpes Tires el uno Y el tres El uno Y el tres Después Saltar Y tiras cuatro A ver, a ver, a ver Espera, nueva cosa a la vez Muchachos Lo tengo que ver Lo estoy viendo aquí Lo estoy viendo aquí A ver Vamos a hacer el combo entero Otra vez Es Es esto Es Eso Luego Dash Luego Es que ahí ya lo matamos El problema es que Tiene toda la vida Tenemos que hacer todo el combo seguido Muchachos Todo el combo seguido Y por cierto, muchachos ¿Alguien sabe por qué? Eh Hay veces que Hay veces que hago ese dash Y hay veces que hago como Dash normal ¿Por qué a veces hago un dash super pro? ¿Es porque ya tengo ulti? Tal vez A ver Muchacho Ven Nos ponemos Aquí Pa, pa, pa Adiós Luego Dash Luego ¡No! Lo hice mal Tiene que ser Pa, pa, pa ¡No! Oh my god Qué difícil El último golpe es brincando Luego Dashamos Y ahí hacemos el S Ok, ok A ver Creo que lo puedo lograr, muchachos Creo que lo puedo lograr Cuando Cuando matas Dan tres dash Así como se Ah Ok, cuando mato a alguien Cuando matas ¿Cómo? 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 Cuando matas Me dan tres dash Cuando mato a alguien Pero ahorita no acabo de matar a nadie A ver Vamos a intentar una vez más Pa, pa, pa Adiós Luego Dashamos hacia ti Luego ¡No! Ya me había salido Ok, muchachos Ok, ok, ok A ver Ya estoy entendiendo el combo Ya estoy entendiendo el combo Créanme que me va a salir hoy Créanme que ese combo Me va a salir hoy Vamos a ver otra vez Al hombre original Que lo hace Para inspirarnos un poco Chequen esto Chequen esto Esto para los que acaban de llegar Es lo que queremos hacer hoy Este combo Del ninja Deathly ninja Es Y pegas ¿Por qué? Esperen ¿Por qué él? Yo cuando hago eso Él se cae ¿Cómo hizo ese dash tan pro? ¿Lo hice instantáneamente? ¿What? Ese Eso incluye al dummy ¿Qué, qué, qué, qué? A ver ¿Se pone atrás? Ah Es que creo que tenemos que hacer el ataque Con el dash O sea Tenemos que No No está saliendo Espera, espera, espera Hola No sé cómo llegaste a este server Pero espera A ver Le damos para atrás Es que vean Este dummy se cae El del video Vean Este es un video ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? ¿Por qué él no da una patada al final? Eso es lo que no entiendo Nos saca volando ahí Hace el dash super pro Le da patada Le da doble patada Le da Eso Brinca Es que está muy Está muy god Está muy god A ver Muchachos ¿Por qué escucho una música rara? Ajolote Necesito espacio Necesito espacio A ver Es que ahí ya lo maté A ver Ajolote Quiere ser mi Tal vez podemos usar Este hombre de Conejillo de indias A ver Vamos aquí No Lo fallé Ya lo tenía Y ahora no tienes vida Vete aquí Vete aquí A ver Necesito un conejillo de indias ¿Quién quiere ser mi conejillo de indias? Venja No te muevas No te muevas Vas a ser mío A ver Vamos a darle Vamos a darle Es No Esperen Necesito un server privado Muchachos Necesitamos otro server privado Necesitamos otro server privado Para ¿Cómo voy a crear un server privado? Wilco 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 combo Le vamos a poner Wilco combo Bravo ¿Qué? No puedo tener Cerrar este servidor Ok ¿Ya me puedo unir? A ver Vamos a ver Sí, sí, sí Ok Ya saqué a todos Ok A ver Muchachos Vamos a darle a este A este pobre Domi ¿Me puedo unir? Ahorita solamente es M1 M2 M3 Dash A ver Ah O sea ¿No doy el tercero? Digo ¿No doy el cuarto? ¿Qué? ¿No doy el cuarto? A ver No Pero ahí Entonces ya no sale volando Ahí ya no sale volando Pero necesito Necesito que salga volando Ahorita hice eso Di tres golpes Y luego di el dash Y no funcionó Porque necesito que salga volando Vean Este hombre Lo saca volando antes Chequen esto Se pone atrás de él Dos Tres Y ahí lo saca volando Eso ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, a ver Chat, 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 chat Zen, ¿qué dices? Eso y el dash ¿Qué y el dash? Tres golpes y dash Pero eso estoy haciendo Eso estoy haciendo, muchachos Chequen Un Dos Tres Dash Y no sale volando ¿Tal vez si estoy atrás de él? No Son cuatro y dash Es lo que digo Dos golpes Chat Siento que no saben lo que están diciendo Los quiero mucho Pero en esta ocasión Siento que no saben lo que están diciendo Porque Con la Q Es lo que estoy haciendo Ah O sea Tres golpes Y mi Q Muchachos Sí saben lo que están diciendo Perdón A ver Son dos genios Son dos genios Tenían razón Tres golpes Oh my god Yo no sabía que podías usar eso en tus Gracias Soy Por el super chat Ok, ok Tres golpes Lo dash Luego El otro dash Oh Oh Muchachos Son los genios Son los genios Ya entendí Ya entendí No, no, no Sigan hablando Siganme explicando Porque Porque tienen razón Tienen razón Yo me equivoqué A ver Vamos a darle Un Dos Tres Q Oh, cometí error ahí ¿Por qué no me salió eso? Q Luego Esto ¿Pero por qué sales volando? Tres golpes Más tres Patada voladora A ver Y si hizo lo que dicen Es el dash Tienen razón Es que ¿Saben por qué me equivoqué? Porque el uno pensé que era dash Pero no Un Dos Tres Luego el dash Y en el momento Tal vez tengo que estar atrás de él Para que funcione A ver Ah, qué baboso Qué baboso Era 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 Q Es Q O sea, es Un, dos, tres Q Luego uno Luego un, dos, tres Brinco aéreo Patada Torbellino Shurken Sale volando Y dispersión ¿No? Sí O sea, a ver, más Es así Un, dos, tres Q Uno Luego un, dos, tres Patada voladora Luego esto Luego esto A ver A ver Ok, ok Ya que entendí eso Quiero verlo otra vez Porque tal vez estaba Creo que ya sé eso varias veces Dos, tres Q Uno Un, dos, tres Brinco aéreo Eh Wild kick Shuriken Sale volando con el Shuriken Usa Q Un, dos, tres Un, dos, tres Y luego hace eso Ok, ok, ok A ver Creo que ya lo entiendo Una cosa El problema, muchachos Es que una cosa es entenderlo Y una cosa es poderlo hacer Una cosa es poderlo entender Y otra cosa es poderlo hacer Y no es lo mismo A ver, vamos a ver Un, dos, tres Q ¡No! ¿Por qué no le dio ese Q? A ver Un, dos, tres Q ¿Por qué mi Q a veces no le da? ¿What? ¿Y por qué ahí se movió? No está tan fácil como parece esto Muchachos Créanme Créanme que no está tan fácil Debes hacerlo directo al frente Ok, justo Tienes que quedar justo enfrente A ver Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí ¿What? ¿Ahí estaba directo enfrente? Ahí estabas directo enfrente A ver ¿What? ¿Por qué a veces no le da? Ah, ¿tengo que estar enfrente de él? ¿What? Lo estoy atravesando ahora A ver A veces La Q no sale Porque no estás tan Ah, ¿tengo que estar más cerca? A ver Siento que más bien Tengo que estar más lejos ¿No? Ya lo maté Pobrecito A ver Otra vez Ven acá, Dumi Ven No ¿Por qué se fue? Era perfecto A ver Está difícil esto, eh Está difícil hacer combos Siento que de todas maneras Aunque no me salga esto ahorita Solamente saber cómo debe de ser el combo Me va a ayudar a pelear contra la gente Y ahí sale volando ¿Por qué sales volando? Bueno, luego hacemos Ta, ta, ta Pum 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 Y luego Tengo que gashear hacia él Y Un, dos, tres Dispersión Ok, a ver muchachos Siento Siento que Gracias Myrpoll por el superchat Siento que estoy listo Para pelear contra alguien Vamos a matar una última vez a este A este hombre Pero siento que ya puedo A ver Ahí mismo ¿Por qué no sales volando? ¿Por qué no salió volando ahí? Ahí Es que se va Vean A él no le pasa eso Él cuando hace ese combo Esto es lo que hace Un, dos, tres Dash Luego ¿Por qué no sale? Siento que Siento que tal vez tengo que atacar justo después del Del golpe flash A ver Voy a hacer golpe flash No sé por qué Con él Cuando hace eso No sale volando O sea Hace golpe flash Y no salió volando A ver No te muevas Ven ya Venja Vean Ahí se me va ¿Por qué te me vas? Ok Eso fue más o menos todo el combo No estuvo mal No estuvo mal Casi me salió todo el combo A ver Vamos a intentar una vez más Contra el Dumi Siento que me salió bastante bien el combo El combo ¿Qué dice? El combo es antiguo Tal vez En un acto Lo quitaron O lo nerfearon Ah Tienes razón ¿De cuándo es este video? De hace siete meses Eso hace sentido Tal vez lo cambiaron Tal vez lo cambiaron ¿Dónde está el Dumi? A ver Déjame No, no, no No es porque sale ¿Sabes qué? Te voy a matar por matar al Dumi Luego Tengo que ir otra vez a él Ok ¿Saben qué? Voy a ¿Por qué le haces eso al Dumi? Vamos a cambiar a un server normal Muchachos Quiero pelear contra gente Quiero pelear contra alguien A ver si Lo poco que hemos aprendido hoy Sirve de algo Un segundo Quiero Quiero un Un 1v1 A ver si sirve de algo Sí Vamos a los 2v1v1 Alberto Moreno Muchas gracias por el superchat Muchas gracias A ver Muchachos Vamos a un 1v1 Siento que estoy listo Quizás No estoy listo Probablemente No estoy listo Pero ¿saben qué? No me importa No me importa Come tota Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Real no me va a funcionar No me va a funcionar el combo Pero ¿saben qué? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Ya practiqué como 10 minutos Debe ser suficiente Muchachos 10 minutos de De hacer esto Debe ser suficiente Ven acá Ven acá Hola ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Algo está diciendo Algo está diciendo No quiero saber ¿Qué está diciendo? Ok sí quiero saber Mentí Mentí ¿Qué dijo? Híjole Ya valí dijo Ok Ok sí Ya valiste Ya valiste Ya valiste Vamos a darle No 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 Esto no estaba en el plan Déjame Eso no era parte del plan Ah Muchachos ¿Por qué no? ¿Por qué no se comporta Como el Dumi? ¿Por qué no se comporta Como el Dumi? Ah Déjame en paz Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god A ver No Déjame Muchachos Ok Ok A ver A ver Yo pensé Que todo iba a salir Como con el Dumi Y no Pero ¿Saben qué? No me importa No me importa Es que no No le he tocado Una sola vez No le he tocado Una sola vez Toma Toma perro Ah No tan fácil Ok Ok No tengo que hacer El combo exactamente Como lo aprendí Muchachos Tenemos que usar La imaginación Porque si no usamos La imaginación Esto va a estar difícil No ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Uy Oigan ya le estoy dando Más o menos combos ¿Eh? A ver No es el combo Que aprendí Pero son diferentes Partes del combo Que aprendí Todo en uno Todo en uno ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! Oh my god Este hombre Este hombre Si hace combos Es el problema Todo bien Todo bien Vamos a darle A dispersión Déjame Por favor Gracias ¡Ah! ¡No! ¡No por favor! ¡No por favor! ¡No! Eso nos cuenta Esa nos contó Era calentamiento Muchachos ¡Era calentamiento! ¡Era calentamiento! Es la primera vez Que intentaba utilizar Un combo En la vida real Muchos factores Muchos factores Que determinan Que soy un noob Ese es el problema Pero vamos a jugar Otra vez Vamos a jugar Contra alienas Esperemos que este hombre Sea más noob Muchachos La única manera De volverte bueno Es la práctica Y quiero ser bueno Tal vez tengo Demasiada ropa puesta ¿Saben? Tal vez necesito Quitarme La mitad De lo que tengo Sí, sí, sí Ok Así me veo Más normal Creo Vamos a darle Vamos a darle Muchachos Créanme Estoy hecho para esto Estoy hecho para esto Vamos a empezar Con un Con unos guamazos Déjame Dispersión Así es Ok Le di el shuriken Ok El shuriken Lo puedes usar Luego, luego Después de otra cosa Y funciona Eso me gusta No, no, no Todos usan Este personaje Eso no me gusta ¿Acaso no se sabe Nuestro truco? Uf Uf Ok, ok, ok Superchat Gracias, gracias ¿De ahí? Ok Ya vi que los puedes rodear Si están defendiendo Los rodeas Ok Lo estoy destruyendo ¿Qué? Ok Ok Ok, los rodeamos Debí de haber echado El shuriken Luego, luego Ya vi que puedo usar Shuriken Justo después de usar Patato Arbelleno Ok ¿Voy de flash ahí? ¿What? ¿Cómo me puede pegar Si le estoy pegando? Eso no me hace Ningún sentido A mí Literal Yo le estaba pegando Y de pronto dice No, ¿sabes qué? Yo te voy a pegar Ok Ok Lo que tú digas No me parece justo No me parece justo ¡Ya! ¡No! Oh my God Creí que ya casi lo mataba Eso ¿Qué? Ok Muchachos Necesito que Necesito que me digan En el chat Qué hacer Porque No está funcionando Mi estrategia En mi imaginación Iba a entrenar Cinco minutos Y luego iba a ser Todo un pro Está medio sad Que así no sea la vida What Es que vean eso O sea Yo Siempre hace ese combo Lo odio Toma Toma Chango Carmen Bienvenido Bienvenida Es que no entiendo ¿Por qué? Él puede pegar Tantas veces ¡Ya! ¡No! ¡Por Dios! ¡Qué juego! Muchachos Amo este juego ¡No! Está echando ulti Ya, ya ¡No! ¡Corre, Wingo! ¡Corre! ¡Corre por su vida! ¡Corre! ¡Corre! Oh my God Oh my God Puedo ser tu entrenador Gracias Ven acá Ven acá No te tengo miedo ¿Crees que te tengo miedo? Nací para esto ¡No! ¡Sí te tengo miedo! ¡Era broma! ¡No! Ya fui Ya fui A ver Voy a Necesito practicar mis combos Necesito A ver, a ver Vamos a cerrar esto Un segundo, muchachos A ver, denme un segundo Tengo que buscar un combo Strongholds Battlegrounds Combos Deathly Ninja A ver, vamos a buscar otro A ver, un combo De hace cuatro meses Vamos a ver si esto es real Espero que no hable en este video A ver Vamos a ver Es que todos hacen ese combo Hacen el brinquito al final Ok, ok Vamos a hacer más brinquito al final Más brinquito al final Esto es lo que tengo que hacer Más brinquito al final Y todo va a estar bien Los campos de batalla David David No sé por qué dije David David, muchas gracias Por el superchat A ver Configurar Que nadie se pueda unir Más que yo No se puede que yo me pueda unir ¿Me puedo unir a mi propio server ahí? A ver, muchachos Esto No es válido Ok Ok, ok Vamos a jugar Vamos a jugar A ver, muchachos Tal vez necesito un poco de tiempo aquí No es una batalla uno contra uno Sino aquí Solamente golpeando gente random Suena raro eso, pero Golpeando gente random ¿Saben? ¿Saben a lo que me refiero? Uy, ahí Es que esa es la patada que no se da Oh my god ¿Por qué estoy en el aire? Ahí tengo que dar luego Luego el A ver Vamos uno contra uno Sí puedo, sí puedo, sí puedo, muchachos Estoy seguro que puedo Uno contra uno Cualquiera puede Vamos a darle Vamos a darle, muchachos Vamos a darle Se viene Se viene, muchachos Cinco victorias seguidas Van a ver Van a ver Me gusta que haya 800 pelotocinos siempre Uy Y me tocó acontrar El único que no es pelotocino Ok Venga, venga Ninja mortal Ninja mortal Somos ninja mortal Hasta la muerte Hasta la muerte ¿Qué pasó? Le dio miedo Le dio chicken al otro Ok Vamos acá Vengan Vengan, luchen ¿El maestro de la hoja está chido? Tal vez Tal vez después Ahorita me quiero Es que ¿saben qué? No quiero estar cambiando de personaje Brelo, muchas gracias por el superchat No quiero estar cambiando de personaje Cada dos segundos Porque no me voy a volver bueno Con ninguno Quiero volverme bueno Con uno O sea, solamente ser decente Con un personaje Es lo que quiero Ok ¿Este juego tiene música? Tal vez podría poner la música del juego A ver Oh, sí El juego tiene música Ok, vamos a dejar la música del juego Uh, está buena la música del juego Ok Ok, creo que este hombre es malo Igual que yo Quiero creer que este hombre Es igual de malo que yo ¿Por qué no le di? ¿What? ¿Por qué eso no hizo así abajo? A ver Dispersión ahí Perfecto, perfecto, perfecto Ahí, combito, combito Combitos chiquitos, muchachos Combos chiquitos Y ganamos Combos chiquitos y ganamos Ven para acá ¿Estás bien, pelotocino? Creo que no está Creo que no está ¿Saben qué? ¿Saben qué, muchachos? Wilco, ¿eres tú? No, muere No, muere No soy yo No sé de qué me hablas Ah Ok Ven acá, ven acá Ok, golpe flash Y dispersión Uy Uy, está pro su personaje Casi nadie usa ese personaje Me gusta Te respeto por eso Pero aún así Lo tenemos que matar Uy, casi lo de Un golpecito flash Te acabaste Lo siento, pelotocino Ya fuiste Wilco, ¿puedo jugar contigo? Eh, si entras al server Sí Estoy en un server público Quien sea puede jugar Quien sea puede jugar Muchachos Uy Ya fuiste Oh no Oh no Oh no Oh no Me agarró Uy, casi lo de eso Ok, ok Una vez que tengas combos Oh no Ven acá, pelotocino Oh no, oh no Uy, está super pro el dash ¿Eh? ¿Dónde estás? A ver, uno ¡No! ¡No, me lo regreso! ¡Uy, le di perfecto! Y patata re bien ahí ¡Uy, casi! Casi hago combo pro Ah, tengo ulti Yo aquí gastando el tiempo Muchachos Ya fuiste pelotocino Lo siento Lo siento ¡Uuuh! Ok, ok, ok Muchachos Ok, muchachos Llevaba mucho tiempo Sin ganar algo Les voy a decir algo Se siente bonito Se siente bonito Llevaba demasiado tiempo así Ok, vamos, vamos Una victoria Llevo una racha De una victoria Vamos a ver Tiene que subir La racha Por lo menos a cinco Vamos a conseguir Cinco victorias seguidas Por cierto ¿Cuánto tiempo llevamos en directo? ¿35 minutos? Ok A ver Muchachos Vamos a darle Dample Oh my god Es rango 60 Contra el que vamos Muchachos Yo sé que no se ve ahí Porque estamos en pantalla Vertical Pero es rango 60 Este hombre Tengo un poco de miedo No voy a mentir Pero solo un poco Solo un poco No tanto No tanto No tanto Vamos a empezar con un Golpe flash Que no se lo espere ¿Quién eres? Tu peor pesadilla ¡Tu peor pesadilla! Adiós Ven acá Ven acá ¡No! ¡Quedé ahí! ¡No! ¡No! ¡Déjame! Y si nos vamos Calmando un poco ¡No! No Este hombre es bueno Que no les digan otra cosa Es un jefazo este hombre Pero saben qué No me importa ¿Qué? Oh my god Corre Wilco Corre Wilco ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! Déjame en paz Por favor Déjame en paz Por favor Déjame en paz Déjame en paz ¡No! ¡No! ¡No por favor! ¡Ah! ¿Qué? No puede ser el nivel ¿Qué? Siento que Siento que es mi personaje Pero al mismo tiempo Siento que no es mi personaje Siento que simplemente Soy el más malo que él Y esa es la verdad ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! No Es que es demasiado bueno O sea Es otra Otra Otro nivel Otro Otro nivel de persona ¡Toma! Es que aún tiene piggy No Ya Ya agarró su combo Agarró su combo de De 80 veces ¡Tome! ¡Chango! ¡Tome, chango! ¡Suba, nano! ¡Oh! Shuriken en la cara Dash explosivo Es que ¿Por qué le pego a él? Le pego Él me pega Y su golpe Es más pro que mi golpe Eso es lo que pasa Sus golpes siempre ganan Flor de Mina Muchas gracias A ver Ahí te voy Ahí te voy ¡No! Ahí mi combo estaba Pro Ahí mi combo estaba Pro No me pueden decir otra cosa ¿Qué? Ni siquiera usó ulti Ni siquiera usó ulti Muchachos Wow Ok A ver A ver A ver Tal vez Tal vez Tal vez Mi personaje no es tan bueno No es que yo sea malo Es que mi personaje no es bueno Muchachos Vamos a intentar otro personaje Voy a intentar otro personaje Ese hombre Me inspiró Me inspiró No sé qué personaje era Siento que todos son el héroe más fuerte Quiero ser Cyborg Quiero ser Cyborg ¿Saben qué? ¿Por qué no ser Cyborg? Cyborg Es un buen personaje Vamos a ser Cyborg Cyborg Echa fueguitos Hace buenas cosas ¿Cuál es el mejor personaje muchachos? Dejen en el chat Quién es el mejor personaje Y lo utilizamos Tenemos un buen de golpes Rápaga de emisión Disparo blinks Y los tacos Ok Ya están en cooldown Todas mis habilidades Ahora sí No sé qué estás diciendo No sé qué estás diciendo Pero no tengo tiempo de leerlo Oh Sabe quién soy Tome Oh, le di Le di Le di Ok Siento que le di muchos golpes Y no le hice nada de daño Lo cual está un poco raro Pero bueno Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Es que todos son unos dioses En este juego O sea Nadie juega este juego Y no se saben los combos Todos ya se saben los combos Entonces es imposible ganarles Porque una vez que te agarran Vean eso Ya Ya fui Ya fui Ya lo sé Ya lo sé Ok Este hombre tal vez no se sabe Todos los combos No sé No se No Uy, ahí debí de haber timeado Si hubiera timeado eso ¿Será que si brinco El disparo blitz pega más cerca? Oh Creo que todos tienen eso Atrás de ti Y ahí Ok Por lo menos lo esquive Uy Me va ganando Iba a decir Creo que le voy ganando Pero no Claramente no Oh Disparo blitz Si dispara más cerca Si estoy cerca Digo Digo Si vuelo ¿Dónde estás? ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! Tengo miedo ¡Ah! ¿Cómo llegaste ahí? Me cortó la cabeza Me cortó la cabeza Qué insano Sí Lucas, muchas gracias Vamos, vamos, vamos Ve acá Ve acá Debes estar con vida baja ¿No? Tomé 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 ¡Salí volando! ¡Ah! Es que no saben Lo que daría Por ser bueno En este juego Muchachos Pero no soy ¡Uh! Perfecto Uy, ya le estoy dando buenos combos A este hombre Lo acabo de matar Creo que lo acabo de matar ¿Vieron eso? Eso estuvo épico Eso estuvo épico Y ya tengo ulti ¡Uy! Muchacho Tengo ulti Y no se puede escapar De este ulti Vamos a incinerarlo Espero que te guste el calor ¡Espero que te guste el calor! ¿Le di? ¿Le di? Creo que le di a todo el mapa ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Estoy quedando pobre Así que hueco Paso con el Block Flux Gracias 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 No entiendo a qué te refieres Pero gracias Muchachos Acabo de ganar Acabo de ganar ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Creo que nadie vio eso Pero Yo lo vi Yo lo sentí ¡Siden! Gracias por el superchat Gracias Silent ¿Cómo estás? Silent es mi editor Muchachos A ver Vamos a Vamos a Maestro de la hoja Maestro de la hoja ¿Es contra el qué? A ver Cazador de héroes Nunca Creo que nunca he sido Cazador de héroes Tal vez es una mala idea Para lanzar la bolita De otra manera Espacio Más tres Sí, sí, sí Eso hice Eso hice Ya vente hacia abajo A ver Agua que fluye Ah, no Soy pésimo con este Sí ha sido este Es el que todo el mundo usa Es el que todo el mundo usa Siento que los más pros usan este Pero el problema es que Ok, tiene counter Eso está pro Ok, es contra el que acabamos de jugar ¿No? Sí Ya me sé tus movidas Uy Tal vez no Vamos a dejar que nos pegue Y le hacemos counter Ahí sí, ¿no? Falló Justo cuando pongo counter Falla Uh, uh, uh Con viento Con viento Con viento Le di combo, ¿eh? Le di combo Le di combo Debe estar enojado este hombre Siempre sale volando Peligio de presa Vamos a hacer counter Nosotros hicimos counter Au Soy agua que fluye Soy agua que fluye Ok, 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 ok Agarre del cazador No sé cómo hacer el agarre del cazador ¡Oh, no! ¡Me troleó! ¡Me troleó! Me hizo counter Au, au, au Peligio de presa Peligio de presa Vamos a hacer counter Oh, my God No me está saliendo, ¿eh? ¿Por qué falla cuando hago counter? ¡Wow! Ahí puse counter Y falló horriblemente este hombre Si no, no falla, ¿eh? Agarre del cazador No sé cómo es ¡Uh! Counter, counter, counter Por fin Uno, uno ¡No! ¡Me counterio! ¡No! ¡Venga en paz! ¡Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo! ¡Lucas, muchas gracias! Muchas gracias Lucas, ya no alcanzé a leer Algo de que me enseñas Los dos hicimos lo mismo Ven para acá Ven para acá Estamos low los dos, ¿eh? Estamos bastante low ¡No! ¡Uy! Lo timeó perfecto ¿Tan predecible soy? ¡Oh! ¡Number one! ¡China number one, muchachos! ¡China number one! ¡Usa el dash! Sí, es cierto Nunca uso el dash Tienen razón Ahí te va el dash ¡Ah! ¡Uy! Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti ¿Y si uso ulti En lugar de usar dash? Me va a poner crazy Esto se va a poner peligroso, Rick ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Dame! Ya le apliqué dos veces El mismo copo Y no No muere Es que no le estoy dando, ¿eh? Ok El ulti Este Está pro Pero tienes que estar Demasiado cerca Para que funcione Ahí está Mil golpes Está sanada ¡Está sanada! ¡Uy! Vamos a darle ¡Oh, no! Tiene ulti Está bien, está bien Le vamos a hacer counter Le vamos a hacer counter, muchachos ¡Oh! Que venga y le hacemos counter Chequen esto ¡Ah! ¡Oh, no sé qué está pasando Pero no me está dando ¡Ah, no se me está dando! Olvídalo ¿What? ¿Está full vida? ¿El ulti se sube la vida o qué? ¡Oh, no! ¡Está full vida, muchachos! Toma el perro Ok Peligro de presa Peligro de presa ¡No! ¡Eso era peligro de presa! Me mató ¡No, sigo vivo! No sé cómo Ok, si puedo sobrevivir Tal vez se me sube la vida ¡Ja! Counter ¡Hasta crez! ¡Hasta crez! Ok, creo que ya fue Ok, ok, ok No pasa nada, no pasa nada Seguimos vivos Era la primera vida Era la primera vida Esto se está poniendo Más cerca de lo que pensé, muchachos Voy por ti ¡No! Me counteré ¡Ah, no, no me counteré Solo lo timeé perfectamente ¿What? ¿Hice counter? No, no, no Oh, my God Me está estrellando ¿Qué te parece que... ¡No! Tome, 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 tome Counter, counter ¡Uy, no! Estamos los dos super low, eh ¡No counteré! ¡Eso! ¿What? ¿No le di? ¡Soy algo que fluye! ¡Ya, ya, ya, ya! Tiene que ser el final, ¿no? ¡Eso! Los ultimates te regeneran Está muy bueno saber eso, eh Que los ultis te suben toda la vida Porque Este... Si te subes toda la vida O sea, si estás a punto de morir Usas ulti O sea, no lo tienes que usar Al momento en que lo tienes Yo siempre Me lo daban y lo usaba Tienes que esperar Al momento adecuado Por cierto Llevamos dos Dos seguidas Dos seguidas ganadas Vamos a seguir Vamos a seguir, muchachos Llevamos dos seguidas ganadas Hay que aprovechar Seguiré siendo... Voy a ser ninja Mortal Voy a ser ninja Mortal Otra vez Es con el que practicamos Siento que ya estoy más Ya calentamos Muchachos Eh... Estoy listo para esto Vamos a ver No acuerdo bien Cómo eran los combos Pero no importa Solo sé que el shuriken explosivo Lo tengo que usar después de todo Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Uy Uy, me troleó Pensé que estábamos En términos amigables Ya me tono Oh, no No me digas que es de esas personas Oh, ¿cómo? Eso lo aprendí hoy Eso lo aprendí hoy Se los prometo No, what? Yo le di Yo le di Él no me dio Siento que esto es muy bueno Este Se sabe combos Pero... Matías, muchas gracias Por el superchat A ver What? Ahí sí Yo le di Ah Odio ese ataque Que hacen todos No puede ser No puede ser Que me va a ganar Iba tan bien Esto iba tan bien Iba bien, muchachos Les juro que iba bien Les juro que esto iba muy bien Es que... No entiendo por qué O sea, uso yo Dispersión Y él es el que me da Eso, eso No te puedes seguir defendiendo Para siempre Eso no es justo Ah No, ¿qué hago? No puedo hacer combos Lo tengo perfecto Lo tengo regalado Y lo fallo Oh, no Oh, no Y se va a subir toda la vida Además ¡No, Bobby! ¡No! Ya fui Ya fui Ya fui ¿No falló? ¿Falló? No, no falló No falló No falló ¿Ya aprendí? El juego no es justo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con Miguel El juego no es justo Defiéndete Sí, tienen razón No me defendí Solamente Dejé que pasara Muchachos Dejé que pasara Ok Vamos a jugar un último juego Muchachos Último juego No me puedo ir No me puedo ir con una derrota No me puedo ir con una derrota No me puedo ir con una derrota Sería humillante Sería humillante Vamos a hacer El demonio brutal Me gustaba Me gustaba demonio brutal Muchas habilidades Un bat Puedes golpear a la gente Con un bat Y puedes golpear a la gente Con un bat Menso Sí soy muchacho Soy malo Soy malo ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Está increíblemente difícil Este juego A ver Gran golpe Es el que empieza Si dasheas A ver Vamos a darle Con un gran golpe Me estaba defendiendo ¿Qué? Tome changu Tome changu Suba mano A ver Créanme muchachos Uf Todos usan a ese personaje Lo obvio Lo obvio Es que Siento que ha de ser fácil Hacer esos combos Porque todo el mundo Se lo sabe Uy Lo homronie Lo homronie ¿What? Creo que eso es un counter ¿No? Porque siempre me lo hacen A medio golpe Oh my god Oh my god Oh my god Estoy en la de morir Estoy muerto Estoy muerto No puede ser posible A ver Ven acá Ven acá Ven acá tú Ven acá tú ¿Cómo? Ah Con vito Con vito Porque si estoy defendiendo Me puedo pegar No entiendo Estaba defendiendo ahí Muchachos Se los juro Perfecto Perfecto ¿Dónde estás? Ya lo tengo Ya lo tengo Muchachos Ya lo tengo Es mío Pelotos Señor Es mío Homeron Lo saqué volando Lo saqué volando Al infinito Ok Ahora No voy a usar mi ulti Lo voy a usar Cuando tenga poca vida Es lo inteligente ¿No? Es la solución inteligente ¿No creen muchachos? El problema sería Que me haga un combo Que me baje Mucha vida Y ahí sí estaría Sando la cosa Pero No creo Perfecto Oh Sí Lo estoy destruyendo Muchachos ¿Se están dando cuenta Del nivel que atraigo? Creo que estoy hecho Para jugar Para jugar Al salvaje Ok ¿Saben qué? Siento que ya Si uso Siento que si uso Algún tip Lo puedo destruir O sea Lo puedo matar ya Aunque Si no lo mato Si no lo mato De uno Y usa el ulti Todavía se puede subir Toda la vida Lo cual no es ideal No estás Y La está aplicando Está aplicando Está usando el ulti Lo usó bien En el último momento Pero yo también Voy a hacer lo mismo Yo voy a hacer exactamente Lo mismo que él Está fallando todo Está fallando todo Adiós Adiós Solo tengo que esperar A que se acabe el ulti Y luego uso mi ulti Y gane Creo que ese es el plan Hay que ser inteligentes En este juego No Ok No está tan por esa habilidad Ya me la han hecho Ya me la han hecho No eres el primero Adiós Ok Llegó tu momento Adiós Adiós Pelotocino Te metiste con la persona equivocada ¿Dónde estás? Voy por ti Voy por ti Oh Sí Le vi Le vi Le vi ¿Dónde está? No lo estoy dando No lo estoy dando Muchachos No le hice tanto Daño como pensé Con mi ulti Fallé en demasiados tiros No 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 respeta el ulti No respeta el ulti Y lo hizo muy bien Oh my god No 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 me digan que me voy a ganar ¿Se imaginan que me gane? Lloro No No Me estaba dando chance Esto este tiempo ¿Qué haces? Uy muchachos Uy muchachos What ¿Ya me había matado dos veces? ¿Qué haces? Perdiendo Perdiendo horrible El cazador de héroes rompe guardias Oh Con razón siempre me destruye Con razón siempre Wow Muchachos Eso estuvo tan épico Y tan triste al mismo tiempo Último Último ya Es que tengo que ganar Es que tengo que ganar el último muchachos Tenemos que A ver El hierbo más fuerte Maestro de la hoja Vamos a hacer maestro de la hoja Maestro de la hoja Maestro de la hoja Maestro de la hoja Si Rompe guardias Horrible A ver Vamos a ver Vamos a ver Rebanada rápida Ok Hacemos clip Ok Corte puntual Ok Y contador de split second Ok Contador de split second es el counter Eso estoy seguro Ahora como estas Uy No 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 Será que es bueno No Vas Vas No No Ok 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 ¿Qué te parece? Si nos calmamos un poquito ¿Crees que eres el único? ¿What? ¿Cómo eso no le dio? No No puede ser Sí Wow Ok Solo veo tierra Solo veo tierra Solo Eh Solo veo tierra Ven para acá Ven para acá ¿Qué hice? Soy su Eh Ponte a ver mis videos En vez de jugar esto Porque eres demasiado bueno ¿What? ¿Le counteríe? Es demasiado Es demasiado bueno Es que no hay nada que hacer muchachos O sea Realmente Realmente Este no es mi día Este no es mi día Tome Tome Déjame en paz ¿What? O sea ¿Cómo puede cortar Mi ataque a medio No Ya fui Ya fui Se va a echar un combo No Y luego ulti todavía Ok Vamos a Vamos a tener que usar Contador Split Ven para acá Ven para acá No 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 te sale No te sale Ok ¿Saben qué? Mientras me siga Anodando Todo bien Déjame Muchachos Soy demasiado malo La verdad Que no creía que todos ustedes supieran Es que soy pésimo para este juego Soy pésimo para este juego Voy a seguir practicando Muchachos Voy a seguir practicando Y la siguiente vez que ustedes me vean No voy No me van a poder decir manco No me van a poder decir noob No me van a poder decir que no me sé los movimientos Que no me sé los combos Que Wilco hazla así Que Wilco hazla así No muchachos La siguiente vez que ustedes me vean Voy a ser un dios entre hombres La siguiente vez que ustedes me vean Voy a ser el dios De los campos de batalla más fuertes del mundo Ok Merezco su respeto Y me lo voy a ganar muchachos Me lo voy a ganar Así que la siguiente vez que los vea Bueno tal vez la siguiente vez que los vea No porque probablemente voy a hacer otro video de esto En el que voy a ser run Pero pronto Antes de que acabe este año Voy a ser un dios Voy a ser un dios De este juego Ok Muchachos Muchas gracias por haber estado aquí Espero que hayan disfrutado el directo Si les gustó Por favor tómense un segundo Para darle like Si creen que soy un manco en este juego Suscríbanse y denle like Más bien Denle like Suscríbanse Vayan a ver el último video que subí hoy Está muy pro Se los recomiendo Ese juego está muy divertido Estuvo muy divertido grabarlo Así que si están aburridos ahorita Vayan a ver mi canal Y el último video que subí Que está muy pro Recuerden Si piensan que soy un manco Denle like al directo Suscríbanse Y muchachos Nos vemos Gracias Bye Chau 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 Chau